En la política el financiamiento de las campañas es esencial, pero cuando cruza la línea de lo legal surgen problemas. El escándalo de los papeles de Bárcenas en México. En el escándalo, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fue el protagonista. Luis Bárcenas, un político influyente en el PRI, recibió grandes sumas de dinero en efectivo de empresas y particulares para financiar campañas. Empresas constructoras y empresarios adinerados fueron algunos de los principales donantes. Los papeles de Bárcenas filtrados revelaron la magnitud del financiamiento ilegal, sacudiendo el sistema político mexicano y generando llamadas urgentes para aumentar la transparencia en el proceso político. Esté alerta, contáctanos y síganos para más.